Música La Guadalupana Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos la lengua El día choró, el fuego cayó Coro, Josué, el sol se paró El día choró, el fuego cayó Coro, Josué, el sol se paró El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar No me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos la lengua El día choró, el fuego cayó Coro, Josué, el sol se paró El día choró, el fuego cayó Coro, Josué, el sol se paró Coro, Josué, el sol se paró Coro, Josué, el sol se paró Coro, Josué, el sol se paró